Un grado de operar, te vas a pisar Un hombre burrito, te vas a sin quedar Y un gran policía, te vas a pisar La fiesta de una casa, te vas a pisar No olvidaste de ti, ya no, no Y me siento frustrada, muy tonto No hay razón para volverte a lo mejor No olvidaste de ti, eso es todo No olvidaste de ti, ya no, no Y me voy a buscar, ni te odio No te voy a dejar, pero yo no No olvidaste de ti, eso es todo No olvidaste de ti, no te voy a Kristin No olvidaste de ti, eso es todo No olvidaste de ti, eso es todo �를 a pisar NoING La fuerza nos entrega, mi corazón jamás ¿Por qué me buscó a ti? Solo una vez a ti Me muestre en su momento, mucha intensidad Y antes de ti ya no Me muestre en su momento, mucha intensidad Me muestre en su momento, caigas al parado Me muestre en su momento, te olvidaste de mi Eso es todo, te olvidaste de mi Si ya no me muestre en su momento Te olvidaste de mi El cuerpo El cuerpo Te olvidaste de mi El cuerpo El cuerpo